Fuego No sé por qué me das una alegría haciendo tan mala compañía No sé por qué me das una alegría haciendo tan mala compañía No sé por qué me das una alegría haciendo tan mala compañía Me toca a mí manchar tu copa de vino con mis labios ocultos Y me das algo para ti Tú me llevas a otro lado con tus ojos verdes y ojos en tus manos Y nos vamos a echar fuego, fuego, fuego No sé por qué me das una alegría haciendo tan mala compañía No sé por qué me das una alegría haciendo tan mala compañía No sé por qué me das una alegría haciendo tan mala compañía No sé por qué me das una alegría haciendo tan mala compañía No sé por qué me da esta alegría si no toma la compañía No sé por qué me da esta alegría si no toma la compañía No sé por qué me da esta alegría si no toma la compañía No sé por qué me da esta alegría si no toma la compañía No sé por qué me da esta alegría si no toma la compañía No sé por qué me da esta alegría si no toma la compañía No sé por qué me da esta alegría si no toma la compañía No sé por qué me da esta alegría si no toma la compañía No sé por qué me da esta alegría si no toma la compañía No sé por qué me da esta alegría si no toma la compañía No sé por qué me da esta alegría si no toma la compañía